Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más preciosos entre todos los libros, jamás pasan de moda, es muy raro que una montaña cambie de lugar, es muy raro que un océano se vacille de su agua, nosotros escribimos las cosas eternas. Pero los volcanes extinguidos pueden despertar, interrumpió el principito. ¿Sabías que leer trae muchos beneficios? Ejercitas tu cerebro, mejoras la concentración y aprendes sobre el mundo que nos rodea. Los libros nos enseñan sobre personas, ciudades, culturas, costumbres y tradiciones. Además, con la lectura desarrollas tus habilidades lingüísticas y pones a volar tu imaginación, por lo tanto te divierte y te relaja. Lee y abre tu mente al conocimiento, y quien lo dice, ReproPaper.